Y queda atrás la forestación para hablar ahora del cambio climático. A partir del próximo año, desde el año 2014, la Ganadería Nacional participará de un programa de la FAO que pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por kilo de carne producido. Según adelantó el director de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, el ingeniero Walter Ollanzabal, la iniciativa forma parte de un plan piloto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que además de nuestro país también alcanzará a Costa Rica, Mongolia e inclusive también a Etiopía. En Uruguay la actividad contará con el apoyo de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, quien pondrá 30.000 hectáreas ganaderas a disposición de este proyecto. La idea es monitorear los niveles de emisión a nivel de los CREA ganaderos de todo el territorio nacional a partir de una serie de estudios que serán realizados por técnicos de línea y de la Facultad de Agronomía, entre otros. Según señaló Ollanzabal, para el Ministerio de Ganadería es más que importante contar con un proyecto de esta índole, más aún cuando el valor agregado ambiental se convierte en un diferencial a nivel de los diferentes mercados. Estamos trabajando desde octubre del año pasado con la FAO en el marco de la Agenda Global de la Ganadería Sostenible para poner en marcha un proyecto piloto en una escala que podría ser entre las 30.000 y las 50.000 hectáreas, es decir, suficientemente grande como para que las tecnologías y las buenas prácticas que se validen allí sean extrapolables al resto del país. Y lo vamos a hacer en sociedad con una organización de productores como FUCREA y eventualmente con alguna otra organización de productores que se pueda sumar. Y va a ser un proyecto que va a tener un acompañamiento científico, técnico y muy importante por parte de IÑA y por parte posiblemente de la Universidad de la República. Y en ese proyecto también vamos a poder medir mejor el impacto que tienen determinadas prácticas como por ejemplo el manejo de la asignación de forraje al ganado, el manejo por altura, el trabajar con más pasto, como variables fundamentales para tener sistemas más productivos y a la vez menos vulnerables al cambio climático. Y también al ser más productivos pero usando menos recursos o los mismos recursos, más eficientes. Y esto significará también una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no en términos absolutos pero sino por kilo de carne producida. O sea que sea una producción que vaya al mercado externo con un valor agregado ambiental representado por que el país pueda decir que monitorea, reporta y es verificado que está cada vez produciendo carne con menos emisiones de gases de efecto invernadero que es un atributo que los mercados pueden eventualmente valorar en un futuro cercano o de mediano plazo. Gracias.